La necesidad de prepararse en el cantón es de ya, no hay que pensar ni más adelante, hay que iniciar. Por ello, con la Cámara de Empresarios nos dimos la tarea de traer el técnico de administración de empresas a Orotina. Las ventajas es que los estudiantes no tienen que trasladarse lejos del cantón, aquí mismo prepararse, aquí mismo recibir las clases, aquí mismo desarrollarse. El Tecnológico de Costa Rica, a través de sus programas de extensión, se acerca a los estudiantes y en esta ocasión estamos en Orotina iniciando un técnico de administración de empresas. El técnico de administración de empresas está dirigido a empresarios independientes, está dirigido a profesionales empíricos y está dirigido a emprendedores. Muchos conocimientos en mercadeo, en contabilidad, en economía, en finanzas, terminan con las herramientas para hacer su empresa o para hacer crecer el negocio en el que laboran. Bueno, yo me di cuenta del TEC por medio de Facebook y bueno, pensé en todas las oportunidades que el TEC me podría brindar y qué mejor que el TEC, no sólo para saber administrar un negocio, sino para poder yo emprender mi propio negocio y ahorita, bueno, estoy empezando a crear mi propia marca de vestidos de baño y street clothing, entonces siento que es una muy buena oportunidad. También el factor de que está en Orotina, entonces ya no tenemos que transportarnos a otros lugares, hasta San José, que nos queda un poco más incómodo. Agradezco a la Cámara de Empresarios de Orotina, de la cual soy parte, y a la Municipalidad de Orotina por traer al tecnológico tan cerca de nosotros, pues yo como microempresario tengo mi negocio acá en Orotina, no he tenido la oportunidad de estudiar, pero en este momento la tengo y quiero aprovecharla, me entusiasma mucho a seguir adelante para ordenar mis negocios y salir adelante. Sé que el técnico de administración de empresas va a hacer crecer mi negocio, pues los emprendedores somos los que movemos la economía de este país.